¡Hola hermosos bebés! ¿Cómo están? Yo soy Miko, mi cosita, y yo soy muy contenta de grabarte un nuevo vídeo. Y este vídeo es muy, 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 muy especial porque hoy te voy a presentar a los bebés. Ustedes saben que me ha tardado un montón de tiempo, ya llovió, ya llovió, para poder lanzarlos y también pues presentárselos. Y están todos padres, entonces hoy se los voy a enseñar. Y también les voy a agregar algunas cosas de productos que tenemos que a lo mejor no se han enterado que los tenemos, ¿verdad? ¡Uh! Entonces, entonces, no, ¿saben qué? Es que me di esta pantalla con Manny y está más alto que yo. Piso hacia abajo. Ya, ahí está bien, ahí estoy centradita. ¡Perfecto! Ahí estamos, Manny, ahí estamos. ¡Uh! Primero les voy a enseñar la tinta. Esta tengo miedo de enseñársela porque ya se acabó. ¡Ah! No es cierto, quedan bien poquitas piezas. Pero voy a hacer más, no se preocupen. Pero miren, mmm, me encantan. Las tintas son para cuando no te gusta usar labial, no te gusta usar labiales indelebles que te duran todo el día, que te secan la boca. Estos son como colores para parecer que has mordido a alguien y le has chupado la sangre. ¡Mmm! ¿No es bonita? Esta ya se las he enseñado. Yo sé que ya la conocen. Y huele, mmm, riquísimo. Hay tono cereza, tono rojo quemado. Bueno, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Es que es el primer nombre que le puse, pero después le puse, cambié a vino. ¡Uh! Es que apreté la toallita y me comí todo el liquidito ese y es una toallita de bebé. Vamos a empezar con los tonos bonitos. A ver, déjeme. Es que aquí tengo unos labiales nuevos. Primero les voy a enseñar la presentación. ¡Tarán! Ahí tiene mi nombre, mira. ¡Uh! Después ya hacemos unos bien glamorosos con brillitos y toda la cosa. ¿Les gustaría? Yo creo que sí. Esta es la cajita que diseñé para la ilustración y pueden ver que es la misma muñequita que tenemos en la escenografía. Estos labiales son los nuevos. Entonces voy a usar unos ya aquí que tengo abiertitos, ¿vale? Vamos a empezar con los más claros a los más oscuros. ¿Les parece? Sí. Vamos a empezar con el representante de la marca, que es el color menta, porque a mí me gusta mucho. Para las chicas buenas, para las de alma verde. ¡Tarán! ¿No está bonito? Ok, aquí tengo el que ya está usadito. Vamos a ponernos luz. Este lo hice pensando en que muchas queremos tomarnos luego fotos bien padres o queremos ir a una fiesta bien cool. Entonces, pues tenemos el color menta, ¿no? Así como que no es muy común. ¡Wow! Yo sé que este color es un poco difícil, o sea, no es como súper fácil de llevar por la calle. Yo sé que muchas no se animan a ponérselo, pero la verdad es que además es un color bien creativo, como que despierta tu creatividad, tu imaginación. ¡Eres como un unicornio! ¡Ah! ¡Ah! Me falta mi pico verde. ¿Me lo pones? Por favor, editor, ponga mi unicornio. ¡Te pico, te pico! ¡Wow! ¡Listo producción! Muy bien del trabajo. Un aplauso para el productor. Bueno, yo sé que este color igual no es muy fácil, pero es súper hermoso. Y como que se me hizo el más original, entonces es el presidente. Vamos a seguir con el tono Venus. ¡Wow! ¡Aquí está! Este es uno de mis colores favoritos. ¡Mmm! Este es muy cremosito. Muy casual para irte a la pollada. ¡Me encanta! ¿Por qué te ríes? ¡No vamos a la pollada! ¡No vamos a la pollada! ¿Quién se va a la pollada? Yo me voy a la pollada. Este labial me encanta. Por más que te salgas de la boca, te lo juro, no se va a notar. ¡Umm! Y se van a ver tus labios más carnositos y grandes. ¿Se ven grandes? Editor, por favor, pongan unos labiosote. Me encanta. La verdad es que es de mis colores favoritos. Y pues, muy normalito, ¿no? Ya saben, niñas buenas. Porque todas llevamos una niña buena adentro, aunque no parezca. Ahora, ¿qué otro color les enseño? Vamos con el algodón de azúcar. Aquí está. Algodón de azúcar. Todos hemos comido algodón de azúcar, ¿no? Pues me inspiré en los algodones de azúcar que te venden en los parques. Para poder sacar este color. ¡Tarán! Este ya saben, es el rosita coqueto. ¡Mmm! ¿Ya soy bonita? Es que así siempre le hacemos mis amigos y yo de risa. Cuando nos hacemos alguna choncha y nos pintamos el pelo o los labios o algo. Nos volteamos ahí y dicen, ¡ya soy bonita! ¡Ay! Está súper bonito. Me gusta mucho. Hice esta línea como pensando en los colores básicos que necesitamos. O bueno, los colores que me gustaría tener a mí, ¿no? Vamos con uno de mis colores favoritos. Y me encanta porque soy súper caprichosa. Y se llama capricho. Yo primero les hago la presentación y después yo busco. ¡Anda la osa! ¡Anda la osa! ¡Sí! Ya se me salió. ¡A poco! ¡Ay! ¡Gracias! Aquí está. Es el color de mi sudadera. Bueno, según yo aquí no sé en cámara cómo se vea, pero esta cámara que tengo ahorita es muy fiel a los tonos. Este creo que es mi favorito. Definitivamente. Es el color de las presitas. Me lo pinté bien. ¡Ay, ni vi! Este es mi color favorito. Y con este color ya tú puedes decir, quiero esto, quiero aquello, necesito esto. No puedo ser feliz sin esto. Porque soy capricho, ¿ok? ¿Entendieron mi chiste? Me encanta. ¿A poco no? Sí combina con mi sudadera. ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Ay! Yo sé que me van a preguntar. Bueno, mientras me voy desmaquillando, les ya digo. ¿Duran todo el día? No, no duran todo el día. Voy a sacar posteriormente unos labiales que duren todo el día o intente que duren todo el día. Pero estos no son como súper secos para durar todo el día porque en especial a mí no me gusta. Siempre quiero dejar respirar un poco mis labios. Entonces fue la primera línea que saqué. Pero sí son como indelebles. No en su totalidad, pero sí te aguantan un rato, ¿no? Excepto si te estás comiendo con el novio. Bueno, ahí ya no respondo. El que sigue es tóxico amor. Todas tenemos ese amor tan cruel que nos hace daño y nos mete su veneno. Pues este color... No te rías, amor, que es cierto. Este color representa eso. El veneno del corazón. Mancha, ya me pinté toda mala boca. ¿Les gusta? A mí me encanta. La verdad es que todos me gustan mucho. Este está re chulo, ¿no? Vamos a empezar ya con los colores oscuros. Yo sé que los quieren ver. Seguimos Bloody Mary. ¿Conocen esa leyenda de que estás frente al espejo, a oscuras, con velas y dices Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary? Tres veces y se te aparece el fantasma. Pues este color está inspirado. Aquí está Bloody Mary. ¡Oh, la lana, la osa, men! ¡Ay, qué hermosa! Digo qué hermosa porque es Bloody Mary. Este es hermosa Bloody Mary. Díganme, coméntenme en los comentarios si alguien lo ha hecho. A ver qué ha pasado. No, porque si lo han hecho, pues obvio ya no están aquí y no me pueden comentar. Otra vez ponme mi música. Es hermoso, me encanta. Creo que este también es de mis favoritos, ¿eh? Lo que son Capricho y Bloody Mary y Amor Tóxico me gustan mucho. Digo, no es que los otros no me gusten, ¿verdad? Pero uno como en todo tiene su favorito. Vámonos con otro tono. Ah, me faltan otros cuatro. ¡Uy, alá! Les voy a enseñar a Úrsula. ¡Ay, qué sexy mi voz, ¿no? A Úrsula. ¿Conocen a Sirenita? ¿Conocen a Úrsula? ¿A Úrsula? ¡Úrsula! Úrsula, no, bueno. ¿Qué versión de Sirenita es? Que le quitó la de acá de mi barrio. Le quitó las piernas a Ariel. Este color la representa. Me encanta. Como yo amo a Úrsula, pues hice el color para Úrsula, ¿verdad? ¡Oh! Analizando la teoría del color, tiene más azul, más pigmento azul que morado. No, bueno, la que se pintaban los labios no vino, ¿verdad? Pero este color me encanta. Está súper bonito. Yo creo que se ve bien en todos los tonos de piel. Está precioso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué color les ha estado gustando más hasta ahorita? Pues todavía me falta enseñarles, ¿verdad? Pero vayanme escribiendo. Y el último lo hice inspirado en mí. Se llama Pasion de Bruja. Porque yo soy una chica mala. Y como chica mala necesito un color que me represente. Y represente a todas las malditas del mundo. ¿Y por qué hablas como colombiana cuando eres mala? No, no es colombiana. Es como... ¿Cómo, no? No sé, hacer una mezcla rara. ¿Usted trabaja con una chica con peluca castaña? Eh, ten cuidado porque te estás onzacando. Te quieres llevar a la polla. Aquí está el color nuevo. Se ve un poco negro. Ay, yo lo estoy escupiendo. Ay, yo que lo quiero dejar limpio. Es un poco color negro. Se ve oscuro, pero no es oscuro, ¿eh? Es como este si tiene más uva. O sea, más morado. No, o sea, no. La verdad es que tiene más uvas. O sea, yo ahí me ven machacando las uvas y se las he hecho. Entonces, recuerden, este color es para las malditas del mundo. ¿Quién es maldita? Me van a poner una carita del diablito morado. Aquí luego voy a dejar el emoji. Esta carita me tiene que poner si son las malditas como yo. El color me hace mala. No está hermoso. A mí me gusta muchísimo. Muy bien, me voy a apurar porque también faltan otros dos colores. Y este video se va a hacer muy largo. Te vendí mi culata. A vos también. Mi culote. Ya me manché toda la boquita, pero ustedes no hagan caso. Les voy a enseñar las dos versiones satinadas que estamos manejando. Este video se llama Abracadabra y besos plásticos. Esta es la presentación. ¿No es hermosa? Está encuerada. Miren, miren, miren. Es bonita. Ya saben, o sea, yo hago todas las cajitas y las ilustraciones. No soy ilustradora de oficio, pero me encanta y lo llevé en la escuela. Así que es una de mis pasiones y la estoy incluyendo en mi trabajo. Que espero que les guste. Primero nos vamos a poner Abracadabra. Abracadabra. Chichi colgada. Ay, ¿sabes de cierto? Es que rimaba. Ay, nadie lo va a querer usar. México se me cortaron las buis por la culpa. No sé, algo más bonito. Mira, ¿qué te parece? Abracadabra, nada de la parada. ¿A poco no? ¿A poco no? Bueno, con este pasa eso. Pero si te lo quitas, ya se quita el efecto, ¿eh? Solo filtras la otra vez puesto. No son glossy, son como más metalizados, como eléctricos. Estos sí tienen olor, los otros no tienen olor. Estos tienen olor, son más ricos. Bueno, o sea, el olorcito, ¿no? Pues no se comen, ¿verdad? Pero son más cremositos. Ay, me gusta el tono, está bien bonito, ¿no? Y ahora vamos a ver el otro color inspirado en Romina. Romina es hermosa, es como el alter ego de Educito, ¿no? Ella ama ser rubia, hace sexy, sensual. Y este color es como tono Barbie. Es súper bonito. Besos plásticos. Ella dice, soy como el plástico frío y reluciente. Ahora sí, ya les enseñé todos los colores. Miren cómo quedó mi toallita. Cuéntenme cuál es su favorito, cuál es el que les gustó más. Ay, acabé con toda la boca. Ok, ahora les voy a enseñar la cremita que me pidió mi Papu Pro. Ya ven, yo amo la tinta. Está preciosísima, vean esto. Es la Detox Tomate. Es la cremita para aclarar la piel. Pero generalmente estas cremitas suelen ser mascarillas que te tienes que poner y te tienes que lavar. Oh, no, 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 no. Esta no, porque luego me choca poner mis mascarillas o no tengo tiempo. Así que solo te la pones en la mañana y sales a hacer tus actividades, tía. Y es muy buena para que sea base, bueno, no más bien la prebase de tu maquillaje. O sea, te la pones y ya te pones tu basecita de maquillaje. Y listo, ya no te la tienes que lavar ni nada. Te la puedes poner en todo el cuerpo. Es mucho más económica que pues ya muchas marcas comerciales pesadonas, ¿verdad? Obviamente está hecha a base de tomate, que es lo mejor para aclarar la piel. Tiene girasol que aporta los ácidos, déjenme hablar como comercial, aporta los ácidos grasos esenciales. Y cuida tu piel de los rayos del sol. Tiene colágeno para estirar la piel de esas arruguitas que te salen prematuras. Y tiene pantenol. ¿Pantenol qué es? Ya ven que a veces la piel es seca, bueno, la mía suele ser seca, aunque sea grasa, es porque, o sea, produce la piel grasa, pues produce más cebito. Pero generalmente las pieles no retienen la humedad. Se te reseca la piel o más bien se sale toda la humedad a lo largo del día, como en el cabello. A veces el cabello no retiene la humedad y es cuando se te empieza a ver maltratado y feo. El pantenol ayuda a que tu piel retenga la humedad por mucho más tiempo. Ahora, les voy a enseñar la cremita así. ¡Tarán! ¿No es bonita? Fíjense que esta ya la saqué al mercado hace un año, hicimos la prueba y sacamos varias cremas. Un gran lote. Y se vendió mucho y las chicas querían más. Así que pasó la prueba y ya salió al mercado y espero que les guste muchísimo. Igual yo hice la cajita, es hermosa. Vean nomás, qué chulada. Me encanta, me encanta mi trabajo. Lo amo. Hagan lo que aman, chicas. Tarde o temprano van y el éxito si hacen lo que aman. Con amor, con pasión, con tenura. Está precioso. No sé si ustedes me encantan. Saben que esto es un tomate, ¿verdad? Sí parece un tomate porque es un tomate. Miren, ahí tienen las hojitas. Esta cajita tiene un seguro en la parte de atrás. Ya cuando abres el seguro pues se van a partir las pestañitas y vas a saber que ya tu cajita está abierta. Entonces va a estar tu cajita cerradita. Es un sello de seguridad. Entonces se abre por aquí y se saca la clínica. Les voy a dejar los precios y toda información en la caja de descripción del video. ¿Cómo la pueden pedir? Lo que ustedes quieran de aquí, que su nieta de servidora les mostró, lo pueden pedir en la página en www.mumicumia.com Se las voy a dejar acá abajo. La pueden pedir por Facebook. Es atención personalizada. O sea que te vamos a atender personalmente y te vamos a contestar personalmente. O sea, vas a estar hablando con alguien y vas a poder resolver todas tus dudas. En Instagram tengo muchísima gente y a veces no me da tiempo de contestar nada. Entonces en Facebook sí, please, se los pido por favor. Es un favor que les estoy pidiendo. Sus dudas y todo eso en Facebook completamente resueltas. Costos de envío para nacionales son 50 pesos mexicanos por Mexpost y 180 pesos por FedEx. Para el extranjero, discúlpeme con degras, se los pido de corazón. No es mi culpa porque en mi país el envío al extranjero es muy caro. O sea, por ejemplo, si el labial estoy pensando que si te cuesta 6 dólares, es un ejemplo, el envío te va a costar 20 dólares. Algo así de exagerado es. Entonces lo que yo te recomiendo, si hacemos envíos al extranjero, pero es que te juntes con una amiguita y así ya se adivina el envío. No, es lo que yo siempre hago cuando tengo como, cuando se me va del presupuesto el envío. Pero se los juro que no es mi culpa, o sea, ese es el peso y al código postal al que lo quiero yo enviar y me cobran eso. Así son, así son. Entonces si alguien tiene algún otro método de envío al extranjero de México que sea muy económico, pues me avisa a ti. No, no testen animales en maquillaje, no se preocupen. ¿Qué más? Creo que eso es todo lo que me preguntan. Y sí, vamos a estar haciendo un sorteo. Voy a regalar 5 paquetes de todos los labiales. O sea, los 10 labiales van a llegar hasta tu casita, no importando de dónde seas, no importando absolutamente nada. Voy a regalar 5 paquetitos. ¿Cómo puedes participar? Acá abajo en la caja de los comentarios vas a escribir, me llamo tal, tengo tal edad y quiero participar por mi paquete de labiales. Y me vas a poner de qué país eres, ¿vale? Obviamente tienes que estar suscrita al canal y tienes que darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y también seguirme en mis redes sociales y seguir las redes sociales de la tienda. Eso es todo. Con eso ya estás participando en el sorteo. Yo voy a elegir al azar a las ganadoras y las voy a estar anunciando en mi Instagram. Por favor, cuando les llegue el paquetito, tómenle una fotito y me etiquetan para que no me digan, ¡Traidora! ¡No enviaste nada! O cosas así. ¡Líganla! ¡Quémela! Y pues, espero que les haya gustado. ¿Dudas, por favor? ¡Ay, no, 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 no! Y sí les voy a pedir un gran favor. En la caja de comentarios escríbanme, escríbanme qué productos quieren para este año, ¿eh? ¿Cuáles les gustan más? ¿Qué es lo que ustedes más necesitan? ¿Cuáles son los problemas que tienen con maquillaje? De yo quiero un maquillaje que tal, tal, tal y tenga tal. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo por conseguirlo. Este primer lote lo sacamos, pues, con nuestras posibilidades, ¿no? O sea, tanto limitadas porque llevamos muchísimo trabajo, mucho tiempo, pero es para ver qué colores les gustan a ustedes. O sea, el siguiente lote van a salir algunos tonos que no les gustaron tanto y vamos a producir nuevos tonos y van a hacerse más tonos de los que sí les gustó, a mejorar la fórmula, a mejorar el envase, a mejorar muchísimas cosas, ¿no? Es, ya saben, aprendiendo, más que nada, pues, tener igual más recursos, ¿no? Para poder ser mejores en lo que hacemos. Ya saben, la tía Mikusita. Por último, les recuerdo que este maquillaje es totalmente mexicano y hecho por pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. No ocupamos como grandes corporativos para producirlo. Así que da trabajo a muchísima gente que está creciendo y que está luchando todos los días por salir adelante. Eso es muy importante. El plástico, la caja, el producto, la materia prima son hechos aquí. Entonces, es como, pues, para darle, ¿no? Eso es todo. ¡Aplausos, por favor! Ya sabes, si quieres algo, consigue. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar y comprar mi labial. Puedes confiar conmigo, te doy todo. Te doy todo, me apoyo. Esto ha sido todo, bebés. Espero que les haya gustado muchísimo. Les gustó. No te olvides de dar un like. Suscribirte al canal y picarle a la campanita para que me gustan este canal cuando subo un video. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram. En la caja de descripción del video hay páginas de adopción por si quieres una Mikusita a la adopción. ¡Yo quiero una! Tú ya tienes una. Quiero dos, entonces. ¡Goloso! Me voy a despedir de esta noche una hermosa, chula y preciosa tarde. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. ¡Bye! ¡Goloso! 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 ¡Goloso!